¿Qué es el nodo agroecológico? Me ha sido acompañando en la facultad en esta gran iniciativa de creación del nodo agroecológico que vincula una mirada sostenible y sustentable de abordar la generación de alimentos conformando una mirada también amigable con el medio ambiente y con la participación de muchos actores, actores sociales, actores productivos, actores económicos y en nuestro caso actores académicos. Así que me parece excelente esta iniciativa y auguramos que tenga éxito. Aquí la Facultad de Agronomía, Sotécnica y Veterinaria celebra hoy el lanzamiento de lo que se llama el Nodo Agroecológico Territorial de Tucumán. Los nodos son una estrategia generada desde lo que fue la Comisión Nacional de Agroecología para hacer lo que se llama la escalada de la agroecología. Que se observen los objetivos económicos, ambientales, sociales, institucionales y estratégicos. Va a haber dos conversatorios con la idea de que no sean solo exposiciones sino un intercambio. El primero está orientado a contextualizar lo que es la agroecología y lo que son los nodos y contar nuestras experiencias. En el segundo, desde la mirada de la sostenibilidad, hemos invitado a personas que van a hablar sobre la evaluación de la agricultura sostenible, la evaluación del desempeño agroecológico con nuevas metodologías para posteriormente hablar sobre lo que es la certificación. Bueno, la verdad que hasta hace poco yo estaba como director nacional de agroecología y había algunos municipios de Tucumán que también están dentro de la red, que hoy soy presidente de la red nacional de municipios que fomentan la agroecología. Poder juntar la facultad que es donde se genera la investigación, la ciencia, con la problemática que tienen los productores, el aumento de costos, los rendimientos que suben pero no en proporción a los costos, la falta de nutrientes en los alimentos. Bueno, eso nos hizo hacer que hace dos años hablamos con la mayoría de los decanos de las facultades del país y les hicimos esta propuesta de armar nodos regionales basados en una facultad donde se integren municipios, productores, investigadores. Y bueno, llevamos con este en el décimo tercer nodo 13 de 33 facultades que hay en el país. Hoy lanzamos el nodo agroecológico territorial de Tucumán, el que forma parte de una red a nivel nacional. La verdad que nuestra casa siempre está trabajando dentro de los parámetros de la sustentabilidad y con los criterios de que se mantenga a través del tiempo todo lo sustentable en cuanto a la producción y en cuanto a la producción de alimentos. Entonces que hoy lancemos este nodo acá es de gran emoción para nosotros, sumándonos ya a las universidades que lo tienen. Nosotros tenemos tres carreras, agronomía, sotecnia y veterinaria, de las cuales dos son productoras de alimentos y una tercera interviene mucho en lo que es la sanidad de los animales que forman parte de nuestra alimentación. Entonces pensarlo a esto como un todo realmente nos potencia y nos beneficia.